Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos al pelotazo aquí en Sastures Televisión que voy a decir que como todos los martes, pero hoy es el primero, el primero de este año, 2022 en el que empezamos con un poquito de retardo, pero al fin y al cabo empezamos, que es lo importante y vamos a hacer lo que vinimos haciendo durante el año 21, durante el año 20, durante el año 18 y durante el año 17 que ya llevamos aquí en Sastures Televisión desde entonces y que bueno, pues no es otra cosa que informarles del fútbol más modesto del fútbol más pobre y menos mediático del que disfrutamos en el Principado de Asturias y sobre todo las categorías que nos tocan más de cerca, tercera división, entre equipos asturianos, preferente, primera y segunda regional todos ellos tuvieron un denominador común, todos ellos durante, bueno, pues este tramo de tiempo, ¿no? que prácticamente estuvimos sin hacer o desde que hicimos el último programa, quizá la jornada anterior que ya habíamos tocado en el último programa del año 21 y en este primero, el denominador común que tenemos es el Omicron, ¿no? el Omicron que nos acompaña y esa variante Omicron que bueno, pues es altamente contagiosa y que bueno, pues está poniendo un poquitín trabas, ¿no? en el camino de los equipos de fútbol para acabar la competición casi todos los clubes se han afectado en mayor o menor medida y bueno, la directiva de la federación era clara, ¿no? la circular que había sacado la federación para que no anduviesen con contagios, sí, cuántos contagios, cuántos no contagios qué hacemos con el protocolo, bueno, pues se marcaron una directriz y esa directriz hablaba de cinco contagios al menos para suspender o aplazar un partido, ¿no? entre dos equipos de fútbol con cinco positivos el club podría aplazar los partidos, si bien es verdad que hay algunos clubes que no lo hicieron, ¿eh? porque ya tenían, ya tenían un partido aplazado, luego con esos positivos también les daba para aplazar el siguiente partido, pero es que, señores, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles un equipo de preferente, de tercera, ya es difícil tercera, preferente, primera o segunda regional es prácticamente imposible que puedan soportar ese ritmo porque los jugadores trabajan, porque tienen que pedir el día porque hay que jugar la mayor parte de los casos con luz natural a horas, bueno, estamos en enero, ¿no? hay más o menos a las seis de la tarde ya tienes que encender la luz, seis, seis y poco tienes que encender la luz para que se pueda ver algo, bueno, en definitiva, un lío un lío que nos está, como digo, pues dejando una competición un tanto adulterada una competición que está quedándonos un poco, pues, afeada por estos, por estos aplazamientos y, bueno, en definitiva, nosotros lo que vamos a hacer es intentar ponerles, ¿no? un poco en antecedentes de lo que pasó cada fin de semana y vamos a ir haciéndolo evidentemente dando cuenta también de esos partidos aplazados y el por qué se aplazaron los partidos en la mayor parte, pues, como digo, por esa, por esos positivos, ¿no? que van saliendo en todos los equipos, bueno, vamos a empezar para no dilatarnos mucho más en el tiempo contándoles ya lo que van a ser las pantallas, ¿no? las pantallas que les hemos hecho donde sale la información en la que nosotros nos vamos a basar para contarles lo que ha acontecido este pasado fin de semana y este pasado fin de semana en tercera división, ahí lo tienen, los resultados los tienen ahí en pantalla jornada número 22 que se disputaba, en tercera más o menos hubo una normalidad si bien hay un partido que se tuvo que aplazar ese San Martín Gijón Industrial, el resto de la jornada se disputó con normalidad Sporting B2, Janes 0, victoria importantísima de los de Mareo Roces 1, Covadonga 2, Lealtad 1, Mosconia 1, Colunga 1, Entrego 1 derrota del líder en Casa del Colista, Langreo B2, Oviedo Betusta 1 Tuilla 1, Navarro 1, Luarca 1, Titánico 1, Raca 1, Proviano 1 y la victoria en el derbi de la comarca del Caudal, precisamente sobre la sociedad deportiva valense por dos goles a cero. Ya digo que tuvieron que aplazar ese partido para el día 2 de febrero entre el San Martín y el Gijón Industrial. La clasificación la van a ver ya en sus pantallas se queda como sigue de la siguiente manera con el Oviedo Betusta todavía líder a expensas de lo que pase en el partido Sporting Belenense que se tiene que disputar entre semana el Oviedo Betusta que tiene 41 puntos con 22 partidos con 21 partidos jugados, 39 puntos el Sporting Betusta, 36 entreguillanes y 34 el Praviano, 34 hay muchos equipos Praviano, Lealtad, Caudal y Tuilla, aunque bien es verdad que Lealtad tiene un partido menos luego vendría el Lenense con 33 puntos y ese partido también aplazado el Columna con 30 puntos, en mitad de la tabla también con 30 puntos vamos a ver ya la segunda parte de la tabla clasificatoria porque también con 30 puntos decía bien el Urraca, 28 para el Coba, 26 para el Titánico con 25 al Gijón Industrial y el Luarca, 23 para el Navarro con un partido menos 21 el San Martín también con un partido menos y por la parte de abajo todo se comprime muchísimo con la victoria del Langreo B, puesto que le cede el faroleo rojo al Tese Garroces que queda con 18 puntos por los 19 que suman tanto Langreo B como Mosconia y ya visto esto vamos a ver cómo va a ser la próxima jornada vamos a dibujar cómo va a ser la próxima jornada a expensas, ya digo, de lo de siempre si se pueden disputar todos los partidos o no se pueden disputar todos los partidos en principio la jornada está marcada íntegramente para el domingo por la mañana todo esto, Cobadonga Caudal, Llanes Colunga, Titánico San Martín, Gijón Industrial Urraca, Navarro Lealtad, Praviano Sporting B, Lenense Langreo B, todos ellos por la mañana, por la tarde tres partidos Real Oviedo Betusta, Club Deportivo Tubilla, Club Deportivo Mosconia, Luarca y cierra la jornada brocha esta número 23 del campeonato ese partido en el Nuevo Nalón entre el Entrego y el TS Garroces a las 5 de la tarde bueno pues hasta aquí el repaso a tercera división bajamos un escalón y nos vamos a regional preferente a ver lo que ha acontecido este fin de semana en el grupo 1 lo van a ver ya en sus pantallas, ahí lo tienen con un partido aplazado también el resto de la jornada con normalidad Candás 0, Andes 1, Gozón 0, Asturias de Blimea 3, Estadion 2, Lugones 2, San Claudio 0, Tineo 1, Podes 3, Racing de la Guía 3 y ese partido aplazado entre el Real Tapia y el Barcia que tendrá que disputarse el día 9 de febrero porque el Tapia tiene un partido aplazado que tiene que disputar el día 2 de febrero bueno pues aquí la clasificación queda comandada por el Estadion que sigue siendo líder 33 puntos, 29 tiene el Atlético Lugones más lejos aunque con un partido menos el Tineo que tiene 23, los mismos que el Barcia que también tiene un partido menos y 23 puntos luego vendría el Andes con 20, con 19, el Candás 18 para el Podes en zona peligrosa el Gozón con 14, el Asturias de Blimea con 14 y el San Claudio con 14 un poquito más abajo encontramos al Tapia que tiene 10 bien es verdad que con dos partidos menos y cierra la tabla Racing de la Guía con 6 puntos este ya con todos los partidos disputados vamos a ver el grupo 2 de esta regional preferente con los siguientes resultados, los van a ver ya en sus pantallas y dos partidos aplazados, eh, y es nada Astur 0, Nalón 1, Europa de Nava 3, Unión Comercial 1, Bayovín 1, Riva de Deva 0 Berrón 2, Coyoto 1 y los aplazados partidos interesantísimos Condal, Valde Soto y Madalena Morcín, Ciero que se van a disputar el mismo día el miércoles que viene, día 2 de febrero, no mañana sino de mañana en 7 días en la clasificación queda comandada por el Valde Soto a pesar de tener un partido menos tiene 28 puntos, el Astur con 26 en segundo los mismos puntos que tiene el Condal de Noreña bien es verdad que los de Noreña tienen un partido menos con 25 el Berrón, 22 para el Bayovín, 21 para Coyoto 19 para Comercial, ya en problemas Nalón 15 puntos Ciero con 14 en descenso Madalena Morcín con 12, Europa de Nava con 12 Cierra, la tabla Riva de Deva que tiene pues esos 7 puntos como digo que está en el fondo de la tabla clasificatoria y vámonos a bajar otro escalón 5 y vamos a Primera Regional porque aquí pues también se disputó en el Grupo 1 la jornada con normalidad y lo tienen los siguientes resultados Estudiantes 1, Independiente Lieres 2 Deportiva Piloñesa 0, Quintueles 1 El AAA de Gijón 1, Lealtabe 2 Cánicas 10, Club Deportivo Deva 2 Riva de Sella 1, Manol Rubio 1 y Atlético Lacamocha 6, Urraca B 0 Aquí el líder es el Cánicas que tiene 26 puntos los mismos que Lealtabe Tiene 24 el Riva de Sella que es tercero el Manol Rubio con 24 es cuarto, el Quintueles con 24 es quinto Por abajo el AAA metido en problemas con 15 puntos los mismos que el Estudiantes de Somio con 9 viene el Independiente 9 también para el Sariego y ojo porque cierra la tabla el Deva con unos números realmente escalofriantes 10 goles a favor 72 goles en contra lleva el Club Deportivo Deva y 0 puntos en la tabla clasificatoria ahí es nada Vamos al grupo segundo donde también hubo algún partido aplazado como ven van a ver ahí ese Juvencia Club Deportivo Turón por positivos en el Turón que bastante tienen con lo suyo porque también tuvieron que aplazar el de la semana pasada así que bueno pues tienen esos partidos aplazados el conjunto Turones Los resultados son los siguientes de la jornada número 14 Campomanes 3 Condal B 1 Universidad Oviedo 3 La Corredoria 1 Celtic de Puerto 2 Grujuan 1 La Manjoia 3 San Claudio B 1 Y Covadonga B 1 Guillén La Fuerza 1 Líder Universidad Oviedo 29 puntos Con 28 segundos el Real Juvencia que tiene un partido menos Grujuan es tercero con 25 Luego vendría el Turón a pesar de los dos partidos aplazados sigue siendo cuarto con 24 puntos Luego Pumarín un poquito más lejos con 22 Covadonga B y La Manjoia con 20 El Celtic de Puerto 10 9 y por abajo en problemas ya con 13 puntos el Campomanes La Corredoria y el Condal B con 10 con 9 el San Claudio B Cierra la tabla Guillén La Fuerza con tan solo 6 puntos Y vamos al último grupo de estos tres que componen la primera regional el grupo tercero van a ver ahora en sus pantallas aquí también un partido aplazado fue ese Puerto Vega y Aranes que se jugará en el Campón como digo el miércoles que viene a las 4 y media de la tarde En cuanto al resto de la jornada la isla tiene en Hispano 2 y a Raíces 2 en el derbi de Castrillón que estuvo calentito calentito con un expulsado con agresiones con palos con jaleo también incluido que se metió en la grada el jaleo que hubo en el nuevo Ferrota en este partido lamentables incidentes como digo en ese derbi castrillónense entre el Hispano y el Raíces Sociedad Deportiva Narcea 3 Vegadense 0 Muros 6 Marino 0 Llanera B 3 Treviense 2 y Racing de Provia 3 Navia 3 el líder es el Muros Balompié que tiene 26 por los 26 que tiene el Raíces también 24 para el Llanera B 24 el Puerto Vega con ese partido aplazado ojo al Puerto Vega si es capaz de ganar sería líder en solitario el Llanes tiene 22 con 21 viene el Narcea 17 para el Marino ya en problemas hispano 16 Navia 15 con 11 el Bosco y el Treviense 10 para el Vegadense 6 para el Racing de Parvea que cierra la tabla y vamos a la de Cenicienta a la segunda regional un escaloncito más abajo en sus cuatro grupos con los siguientes resultados como ven en el grupo primero también hubo un partido aplazado ese Candás B Rayo Gijones los resultados los siguientes Fabril 1 Iberia de Viménez 1 Montevil 0 Codema 5 sigue siendo líder el Codema Aboño 3 Unión Astur 3 Quintules B 1 Argüero 3 Asunción 5 Real Ad Gijón 0 en estos como digo aquí el líder es el Codema que tiene esos 38 puntazos 34 para el Argüero 29 para el Unión Astur 29 también para el Candás B ya más lejos se queda el Fabril que se queda con 25 vamos a ver cómo queda el grupo 2 o cómo quedó el grupo segundo de esta segunda regional con la Fresneda como líder y venciendo San Juan de la Carisa 2 Oviedo City 1 Cuyoto B 0 la Fresneda 4 Atlético de la Florida 4 Centro Esturiano 3 Escuela de Fútbol del Real Oviedo 3 Club Deportivo Riosa 4 y quedan para el día 2 de febrero por positivos en algunos de los clubes Atlético Lugones B Juventud Estadio y Grisú Rosal aquí como digo el líder es la Fresneda que tiene 36 puntos con 33 el segundo el Juventud Estadio con ese partido que tiene que recuperar tercero es la Escuela de Fútbol del Real Oviedo con 31 puntos ya más lejos se queda el Rosal con 28 y el Riosa con alguna posibilidad y 25 puntos al igual que Lugones B que tiene 24 vamos a ver el grupo tercero que está un poquito en cojo como siempre digo porque por aquello de que bueno pues eran impares luego quedaron pares siempre descansan 2 bueno un lío un lío terrible el que montaron en este grupo tercero en el que sigue comandando con mano de hierro el Siderúrgico el líder como digo el Siderúrgico que vencía por 2 a 6 en Versalles 1 a 0 venció el Puerto Vega B a la Viles Estadio en B Pillarnos 0 Salas 2 Miranda 1 Rayo Villalegre 1 y Castro es 1 La Caridad 1 líder como digo el Siderúrgico con 39 puntos con 35 segundo es el Salas ya un poquito más lejos se queda el Estadio en B con 31 puntos ya casi sin opciones el Versalles que tiene 26 puntos y nos vamos al grupo cuarto el último de esta segunda regional en el que aquí el líder sigue también mandando con mano de hierro y es el Atlético Siero que venció en Nava ante el filial Naveto por un gol a 3 el resto de resultados el Colegio Riaño 3 Lenense B3 Raya Caraballín 1 el entrego B4 Ujo 3 Santa Marina de Mieres 4 Berrón B2 San Jorge 4 Yerenas del Sella 1 Lada Langreo 0 líder como digo venció 1-3 sigue gobernando la clasificación con mano de hierro 38 puntazos para el Atlético Siero segundo es el entrego B que tiene 27 perdón 29 con 27 vienen dos equipos empatados Lenense B y Santa Marina ya más lejos aunque todavía con posibilidades se quedaría el San Jorge de Nueva de Llanes que tiene 26 puntos ya sin ninguna opción el Raya Caraballín y el Arenas del Sella se quedan más descolgados bueno pues hasta aquí el repaso hasta aquí el repaso de todo lo que dio de sí la jornada desde tercera división hasta segunda regional todo en números todo en datos a la vuelta de pausa volvemos con un invitado estará aquí sentado a mi derecha el entrenador del filial de la Unión Popular de Langreo que no es otro que Andrés Hernández con él volvemos en nada en un minutito pues lo he dicho lo que les decía antes de la pausa vuelta de pausa volveríamos con el entrenador del conjunto langreano del filial de la Unión Popular de Langreo bienvenido Andrés Hernández muy buenas noches amigo muy buenas con un poquitín de mejor semblante que hace 15 días si te hubiésemos llamado que no teníamos programa pero bueno con estas dos victorias el equipo por lo menos vive respira por sí mismo le quitaron la entubación sí bueno obviamente las dos victorias además así consecutivamente pues nos hace pues ir a trabajar con más alegría con más ganas todavía si cabe y con bueno ver un poco de esperanza en un fondo aunque sea muy negro todavía pero bueno ves todavía un rayo de esperanza al final ¿qué cambió de esa mala racha que tenía el equipo? bueno pues no sé después justo de de alguna victoria importante también que había llegado ¿no? pero se equivoco se perdió contra equipos de la zona baja de la tabla que quizás eso se se lamente después haber perdido partidos contra la Mosconia contra el Roces me vienen a la a la mente que son los dos rivales que tenéis ahora mismo en esa zona más baja de la tabla y y ahora llegar a esta recuperación ¿no? de ganar en Valliniello y ganar al líder ni más ni menos bueno yo creo que para pensar nosotros éramos una plantilla muy corta ya desde casi principios de temporada y y bueno se fue agravando un poquitín más el tema a medida que avanzaba las jornadas y bueno logramos reconducir un poco el tema ahora a principios de segunda vuelta con tres fichajes que que aparte de que te aumentan el nivel de calidad del equipo también sobre todo te aumenta el nivel de entrenamientos entonces bueno eso yo creo que ya lo habíamos logrado antes de acabar la la primera vuelta y ahora empieza a cogerse un poco un poco los frutos Gabri que venía del Moscone ¿no? Ajuchi Ajuchi que venía del Moscone que es Rubio que venía del Caudal y Gabriel Suárez que venía del San Martín y la verdad que bueno también compaginando un poquitín con el con el primer equipo que también tiene más o menos el mismo problema ¿no? esa la plantilla corta en cuanto hay dos o tres bajas pues ya tienen que subir otro día veíamos en en Bergantiños ¿no? el partido de la Unión Popular de la Angreo y estaba allí bueno en la caseta es bien es verdad que muchos no salieron pero estaba por ejemplo Jorge Varela ¿no? uno de los importantes también en el B que nos quedábamos hablando un poquitín con él ahí al final del partido y bueno pues nos lo decía ¿no? que dice ahora ir para casa descansar ahí mañana a jugar contra el líder contra Betustas eso bueno es el hándicap que tiene un B pero bueno tenemos muy claro tanto en el club como por mi parte la función que tiene un B dentro de un organigrama de este tipo y sabemos que es algo que tenemos que estar preparados eso pues es un hándicap también porque ya a los problemas que podamos tener nosotros de bajas o de corto de plantilla todo lo que sea en el A va a repercutir en el B o sea si el B tiene si el A tiene bajas el A va a sufrir más bajas todavía o sea las bajas el B las sufre entonces al final en eso dependemos mucho del primer equipo y también esos jugadores que se quedan ahí a medio camino ¿no? como Alex Mariscal por ejemplo ¿no? sí son gente que están en dinámica de primer equipo que se vea que se vea Rabi hay cuatro jugadores que ellos con nosotros no bajan a entrenar y están siempre en dinámica de primer equipo y solo bajan a los partidos entonces bueno eso es otro hándicap con el que tenemos que pelear porque muchas veces pues a la hora de preparar partidos estrategias pues tiene que ser todo un poco sobre sobre la teoría más que sobre la práctica y se vea y se vea en terceros y coge la moto no hay que lo pare ¿no? tal y como está ahora sí pero bueno eso yo creo que es una de las cosas que por ejemplo se ve el reflejo del B en el sentido que es un chaval que pues en el B lo juega todo además se ha adaptado a una posición que en principio no era la que él más o menos jugaba sino él más o menos siempre jugaba en posiciones de extremo o más de ataque bueno se empezó a mirar la posición de lateral y bueno el B fue un buen trampolín de pruebas y y está haciéndolo perfectamente en el A y bueno supongo que será difícil que lo veamos bajar por por nuestro equipo no empezabas no empezabas en en la banqueta del del Langreo B empezaba Ricardo Terente ¿no? que fue el que consiguió el ascenso la temporada pasada pero bueno ahí hubo algún problema en la gestión de no sé si de la plantilla o o del el hándicap que suponía también el todo este lío de las fichas del A las fichas del B que si jugaba con este que si jugaba con el con el otro y tú estabas ahí haciendo labores de de scouting ¿no? estabas ayudando un poquitín a la dirección deportiva en el en el Langreo y y ahí bueno pues cogiste las las riendas del del primer equipo ¿cómo fue toda esa transición Andrés? Bueno sencilla desde el punto de vista que bueno yo estaba como bien dices ayudando a Dani López y a Joaquín que son los que más o menos lleven toda la dirección deportiva del club y mi función además era muy encaminada a gente sub-23 entonces con lo que yo tenía que ver bastante división de honor tercera división en la liga nacional entonces bueno era esa función y eso me permitía pues ver bastante tercera y ver a nuestro equipo porque también había que evaluar pues cómo va nuestra gente evolucionando sus posibilidades y bueno por eso la transición fue bastante fácil en el sentido de que el equipo lo conocía sabía un poco sus carencias sus virtudes y en ese aspecto fue bastante fácil después bueno en el tema de de la dimisión de Ricardo pues hay que entender que el entrenar un B y sobre todo la gente que que haya pasado por ello lo entenderá perfectamente es bastante complicado y piden una cierta sus características al entrenador entonces bueno hay entrenadores que lo llevan mejor otros peor y lo que estaba claro es que un B tiene unas características muy muy definidas pero bueno en el Angreo en el en el Betusta en el Sporting B en todos los sitios entonces y más y más quizá cuando están solo en escalón por debajo cuando el A está en segunda ref y el B en tercera sí sobre todo o sea no hay que olvidar que que nosotros no somos ni el Sporting ni el Oviedo en el sentido de que pues bueno al final si en Sporting Oviedo hay un pasa lo mismo que con nosotros pues cuando el primer equipo llama pues hay que ceder jugadores a los jugadores pero claro ellos al final la escala por la que tiren de ahí para abajo son jugadores de división de honor claro por ejemplo Mario Internacional con España pues está en división de honor pues llamar a esos jugadores al final aunque a lo mejor no sale el nivel que tienes en el equipo de tercera son jugadores que no te van a desmerecer entonces nosotros en eso todavía tenemos más cándica porque encima o sea el juvenil tenemos que también intentar salvarlo entonces eso es un poco más problemático que un Sporting Oviedo pero bueno entendible la posición quiero decir de Ricardo Terentes desde entendible desde el punto de vista de que o sea por lo menos yo desde que ya allí la posición del club era muy clara encima con la ventaja de que el club no te pide como a todos obviamente nos gusta ganar y si podemos mantener el equipo mucho mejor pero el nivel de exigencia desde el punto de vista de resultados no no lo hay entonces claro ahí los entrenadores hay que entender que no estás en una fase tan tan competitiva sino más bien de formación de jugadores y de apoyo a un primer equipo que es la la base del club si ese equipo no existe posiblemente el club sufriría muchas o sea las consecuencias serían un poco un poco bastante negativas entonces bueno hay que asumir a veces el rol de que tú tienes que perder para que gane el primer equipo y eso bueno no es asumible por mucha parte de gente no quiere decir que seas un entrenador más o menos competitivo sino sabes tu función y se te pone clara desde el principio y bueno si lo tienes claro hacia adelante y si no pues no quiero decir ni que sea bueno ni malo pero es una forma de trabajo que llevan los oficiales entender el el fútbol quizá no porque bueno mantener el estatuto ahora mismo de la Unión Popular de Langreón recordemos que lleva siendo yo creo ahora mismo de memoria las dos últimas temporadas más esta ahora mismo es el tercer equipo de Asturias por el tercer club por detrás del 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 estatus también pues es un poco también al hándica que tiene el equipo claro es un un problema gordo en el sentido que no tienes el potencial económico ni ni de tirón que puedes tener por ejemplo con un esporte movido que bueno cuando llamas a jugadores para esporte movido aunque sean para los filiales tiran nosotros incluso compites con equipos de tercera aunque el jugador sea joven al final el tema económico el tema deportivo en el sentido de inmediatez porque al final el angrove no es un tema mejor tan inmediato entonces eso al jugador al final lo arrastra tú estás compitiendo con con casi toda la tercera entonces en ese sentido pues claro es una situación complicada y encima lo que acabas de decir o sea estás hablando casi del tercer equipo de Asturias en el casi y te puedo decir que los medios económicos no tienen nada que ver con el primero y segundo incluso con equipos de tercero incluso con el cuarto o el quinto que teóricamente serían otros equipos desde el punto de vista económico el presupuesto por ejemplo al Real Avilés presupuesto no sé a mejor asomándose también al del caudal hay equipos en Asturias con ese potencial económico Andrés hablemos un poquitín de la categoría de cómo ves también el inicio de la categoría que había sido bueno por parte del Langravé incluso tachado o tildado de equipo de revelación en las primeras jornadas bien es verdad que la tercera o la cuarta empezó la cuesta abajo ahora bueno sufriendo las inclemencias de ser colista el farolillo rojo y ahora con estos dos resultados positivos le cedéis el farolillo rojo al altes de carroces estáis empatados con el Codeportivo Mosconia y bueno asomándose un poquitín la competitividad o la igualdad está ahí manifiesta además teniendo en cuenta de que fuisteis capaces de ganar al líder y eso se tiene que poner un poquitín como espejo sí pero bueno es reflejo de la categoría todavía lo hablaba con algún entrenador hace poco yo creo que veo este año es que por ejemplo hay una gran diferencia o sea no hay una gran diferencia a nivel de un partido con cualquier rival tú a un partido puedes disfrutar puedes ganar encima el tema del COVID condiciona también en el sentido que pues tener tres o cuatro bajos y no aplazar el partido entonces todos esos condicionantes hacen que la categoría sea superigualada aunque haya diferencia entre los equipos desde el punto de vista clasificatorio y que se va a reflejar a un largo plazo a partidos cortos o sea un partido cualquier rival que esté un poco inspirado y otro menos inspirado se puede dar cualquier resultado bueno como la prueba nosotros yo llevo tres victorias y dos son esportes en Oviedo quiere decir cualquier rival puede ganar a cualquier rival por ejemplo había una diferencia hablando con este entrenador yo me acuerdo con el esportes de José Alberto el B y ahora de ese año estaba en Tineo o sea sí podíais pero algún resultado no era un equipo que veis que estaba muy superior con jugadores que sabéis que en breve iban a estar en la primera plantilla como después pasó con Pedro Díaz Dani Martín jugadores que otros que están por ahí en el fútbol profesional entonces esa es la diferencia que veo yo este año ves buenos equipos pero no hay una diferencia abismal de uno sobre otro todo va muy condicionado a momentos puntuales la prueba la prueba la tenemos ahí quizá la buena racha que tuvo el Betusta parece que está pasando un bache el Sporting quizá ya lo haya pasado también ese bache casi todos los equipos lo pasan el Altag lo sufrió también a principios de temporada el Caudal que no acaba de de carburar no acaba de arrancar el Tuilla también siendo bastante irregular el Praviano con algunos resultados que le va costando poco a poco el Llanes el Llanes también es verdad que tuvo pérdidas importantes de futbolistas muy 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 determinantes en la categoría pero bueno todos los equipos los que vemos en la zona alta de la tabla y también los que no están en la zona tan alta de la tabla clasificatoria pues casi todos van teniendo esos baches como dices tú no hay nadie que destaque por encima del resto y casi todos si no tuvieron el bache que lo esperen Andrés la ventaja es de los que tuvimos o estamos en el bache y hay que a ver si se acaba pero si te fijas empiezas a coger todos los equipos hasta el final quitando a lo mejor nosotros Roces a lo mejor Mosconia y todos todos los equipos el resto de los equipos todos tuvieron momentos puntuales no buenos parecían que el Enense incluso esa Martín empezó muy fuerte Colunga agarró una racha Praviano todo el mundo pasó por fases que decían este club este equipo va a parar arriba y después la igualdad es tal que igual que pasas esa racha de 4 o 5 partidos 6 partidos que todo te sal a pedir de boca pues de repente una expulsión dos enfermos por COVID una lesión te va el traste quizá el Koba y el único que está teniendo un poquitín activado casi si va en una línea muy regular si posiblemente sea de los equipos que no haya tenido ni una fase muy mala ni una fase muy buena que no haya destacado por ninguno de los dos sentidos como viste al líder ¿crees que le puede pasar al obvio de Tuxta? el otro día perdiendo contra vosotros pero bueno ya venía también de una racha no demasiado buena quizá se empezaba ya por la derrota contra el eterno rival contra el Sporting B o quizá antes ¿no? sí pero bueno yo creo que hay que tener en cuenta que son equipos encima muy muy jóvenes tanto el Sporting como el como el Oviedo entonces bueno hay que manejar muchas cosas o sea no tiene esa experiencia tampoco de gente aunque hayan competido siempre a un nivel alto en competiciones en altes pero bueno vienen de equipos que están acostumbrados a ganar todo o casi todo entonces claro gestionar ahora por ejemplo dos derrotes consecutivos en gente joven pues a veces hacen que te pueda hacer perder los nervios o querer ya empezar a no creer tanto en lo que estabas haciendo pero bueno yo creo que son equipos que a final de temporada yo creo que son los máximos candidatos a estar en esas en esas posiciones porque bueno ¿crees que se convertirá esto un mano a mano entre ellos o cuentas un poquitín también con Janes de entrego que están ahí cerquita de ellos y los que vienen de atrás sin olvidarnos del sí a ver pues yo creo que más que nada por el tema de que al final ellos aunque sean filiales tienen plantillas mucho más más largues que que pueden ser la gente que viene abajo y hay que recordar que dentro de una semana hay que tirar con lo que tengas de aquí a final de temporada entonces por decir algo nosotros podemos a lo mejor contar con 18 jugadores de aquí a final de temporada el entrego igual el titán pero por ejemplo ellos si irán al límite de fiches con gente de división de honor que como vuelvo a repetir pues bueno juveniles que aunque están en su dinámica pues son internacionales de dinámica de primer equipo y estamos hablando de dinámica de equipos profesionales entonces eso yo creo que al final sobre todo cuando vaya llegando los últimos partidos y al ritmo que me parece que se va a ir jugando miércoles viernes tal puede pasar factura y ellos ahí tienen una cierta ventaja aparte después de la calidad que tienen ambos equipos y la parte bueno la parte de los que vienen detrás igual no les llega no sé si si ves ahí al caudal a la lealtad al toilla esos equipos que llegan de esa racha de abajo hacia arriba que bueno que parece que van con buena llamérica oye pues al igual que no sé pero vean los entreguyanes que están ahí en la zona alta de la tabla que a lo mejor no les llega por lo que dices quizá porque a partir de ahora y como empieza a llegar un poco más de coronavirus o al general invierno Andrés que de momento se le espera por aquí y tú ten en cuenta que a ver o sea casi todas las plantillas pues una cosa normal porque o sea ningún equipo económicamente es una potencia en el sentido de tener 20 jugadores del mismo nivel en el momento que se te empiece a hacer complicaciones tema COVID tema lesiones que a partir de ahora van a ser más más frecuentes porque el jugador está más cansado hay más carga de partidos todos los equipos tienen 3 o 4 jugadores claves si tienes la suerte de que esos 4 o 5 o 6 jugadores claves no se te manquen jugando en todos los partidos pues puede irte muy bien pero claro si no si tienes la mala suerte de que se te desgracia alguno pues eso va a repercutir entonces por eso veo ventaja en esos dos plantillos porque tiene más fondo de armario y encima cuidado no hay que olvidar que ellos entren profesionalmente y eso al final en el físico en la preparación en todo bueno yo creo que se va a notar eso no implica que cuidado hay equipos equipos con potencial que pueden llegar muy bien caudal lealtad yo son equipos que Llanes también pero y entrego pero ya los veo un poco más condicionados al número de efectivos si son capaces de fichar de aquí a lunes todos esos equipos algún jugador más pues obviamente más opciones van a tener yo el problema que por ejemplo entrego Llanes son que son plantillas un poco cortas entonces Llanes es flipante bueno si permita si me la expresión pero bueno ser capaz de de aguantar ahí en la zona alta de la tabla toda la temporada pasada con todas las circunstancias que hubo la la pérdida que sufrió de de jugadores clave como bien decir muy muy importantes en en casi todos las casi todos los terrenos de del casi todas las partes del campo ¿no? sufrió pérdidas casi irreparables ¿no? y bueno al final se mantiene ahí y ahora mismo bueno pues el otro día porque cayó contra el Sporting pero si se le ocurre a lo mejor empatar o ganar pues estaba ahí arriba sí obviamente pero al final vas a tener ese problema que a lo mejor un partido puede salvarlo pero el segundo incluso a lo mejor vas a jugar con el rival más asequible pero se da la circunstancia que ese día pues no estás fino te falta algo tal y y pierdes yo creo que obvio de Sporting en el segundo tener una ventaja no obstante sigo diciendo lo mismo o sea aquí nadie se puede fiar de nadie Moscone ya paz muerto y va el altaz y y empate en el descuento casi y sin embargo venía de perder 2-4 con el Turilla o sea es que no hay una lógica en los resultados parte de abajo Andrés dificilísimo muy cara la salvación terriblemente cara la salvación pero bueno hay que pelear hasta el final hay que luchar y no tirar la toalla en ningún momento porque ya se vio lo que es capaz de hacer todo el mundo incluido los que algunos daban por muertos primero le había pasado al Roces luego le pasaba al Bosconia y luego os pasaba a vosotros Sí a ver lo que está claro además yo sí que se lo digo a los jugadores no hay que obsesionarse con la salvación desde el punto de vista que tampoco sabes dónde está puede estar en el décimo en el 13 en el 14 o sea sabes que bajan 5 fijo pero a partir de ahí entonces intentar ganar lo máximo posible tirar hacia adelante y bueno aunque sea una frase ya muy típica de Simeone es que en esta situación sí que porque encima ya no solo tenemos que mirar la nuestra clasificación sino la de arriba por ejemplo el domingo después de que además era un compañero tuyo está haciendo una entrevista y dice mira acaban de levantar el llanera el partido pues para nosotros aunque sea rival de nuestro primer equipo pues hasta cierto punto hay una victoria que no es bien bien porque al final cuanto más asturianos se salven mejor entonces todo lo que sea obsesionarse con más allá de lo que sea un partido no te va a llevar a ningún lado porque ni es una cosa que tú puedes controlar ni sabes lo que va a pasar porque o sea puede ser una catombe terrorífica esperemos que no o o al final pues bajar los cinco que tan puestos pero bueno por eso digo el partido ir resumiendo puntos y cuando llegue como decía Aragones los diez últimos partidos saber por dónde andamos y qué posibilidades hay obsesionarse más allá ni te va a llevar a ningún lado ni te va a mejorar pero aquí no en terceros no hay ese parón del 20-27 no que hay en no es que ahora mismo hablo de memoria pero aparte que no hay parones yo creo que tenemos dos o tres jornales más programadas en entre semana sé que por semana santa juegase bastante seguido sí y después hay otra me parece que hay otra jornada intersemanal de hecho a ver yo sé que de abril a bueno al 9 de mayo a que acabe hay seis partidos o sea que y hay cuatro fines de semana o cinco o sea que tienes que jugar más y el mes anterior marzo también hay cuatro fines de semana y jueves cinco partidos con lo que por lo menos por lo menos hay dos jornadas intersemanales aparte después con esto que te venga de aplazado aunque yo creo que a partir de ahora va a ser difícil la plaza y va a ser más van a ir cayendo menos está claro y encima bueno la federación ya a lo mejor antes había un poco más permisividad ahora ya tienes que ser antes me pague eran dos o tres o comunicaba solo ahora ya cinco antes dependía tanto de los protocolos de que si uno era con tanto estrecho o no sé qué historia ya todos para casa ahora casi tiene que ser cinco y que estén en la UCI sí sí todos para casa antes era antes era uno y todos para casa a mí por ejemplo precisamente en Turón nosotros fue un jugador que encima no había había entrenado de lunes o sea había dado de positivo el domingo o sea supongo que era cuando había cogido pues de lunes no fue a entrenar pero como había entrenado el viernes marchemos pero todos todos para casa una semana bueno nos quedamos sintiendo Andrés fueron los 25 26 minutos que teníamos aquí hablando un poco del fútbol un placer tenerte aquí con nosotros y nada muchísima suerte a ver que nos depara el futuro de cara a esa banqueta del Angreo B a ver si sois capaces de mantener la categoría Andrés un fuerte abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias a vosotros ya sabéis que para lo que necesitéis siempre intentaremos ayudar y que tus deseos se hagan realidad y seamos capaces de tirar para arriba y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por estar ahí en sus casas informándose un poquitín del fútbol y también entreteniéndose con una charla que yo creo que puede ser pues eso desde el punto de vista dinámica y divertida también para los que aman este fútbol más cercano nosotros volvemos como siempre el martes que viene 9 de la noche aquí en Estudios Televisión hasta entonces muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!